A diferencia de otros años, la campaña por la presidencia de la República no dejará basura electoral en el país, señalan miembros de jóvenes ambientalistas. Este año hay una tendencia que podríamos llamarla un poco positiva para el tema ambiental, ya que no vamos a tener la basura electoral que se ha visto en otros años, en otras campañas, por varios factores. En primer lugar, han reducido los tiempos, las tendencias es que los partidos políticos han cansado a la ciudadanía, la vista de la ciudadanía hacia los partidos políticos es negativa, ¿verdad? Entonces, todos son factores que contribuyen un poco a que no vayamos a tener tanta basura electoral. Ahora bien, algunos factores también inclinan de que recomendamos que todo lo que es propaganda se vaya por las redes sociales y no ocupar, en el caso de plástico, las mantas vinílicas, camisetas, carteles, papel, y en otros casos también manchan con pintura algunos edificios públicos o privados. Manzanares recordó que la responsabilidad de las mismas agrupaciones de retirar su propaganda en las calles una vez concluido el proceso electoral. El reglamento lo dice y lo deberían de hacer, ¿verdad? Ahora, no olvidemos que estos partidos políticos nosotros le estamos pagando la campaña, porque con nuestros impuestos les van a reembolsar a ellos todos los supuestos gastos que van a existir de esa publicidad, ¿verdad? Así que deben de dejar los postes de luz eléctrica, los postes telefónicos, todo lo que son las vallas, deberían de dejarla limpia. Noticias 12, Darne Tellez.